El aparador Texon de Rousseau, su nuevo espacio de trabajo diseñado pensando en usted. Texon, una estación multifuncional bien iluminada y segura. La atención al detalle es la clave de este producto que se adaptará a cualquier tipo de labor técnica. Usted puede crear una estación totalmente optimizada y adaptada a sus exigencias. Su trabajo será más fácil y productivo porque herramientas e información estarán siempre al alcance de la mano. Gracias a su diseño modular, podrá hacerlo evolucionar a su ritmo. El aparador Texon es su espacio. El mecanismo de la puerta es ingenioso y duradero. Este producto fue pensado y fabricado por Rousseau. Abrirlo es tan sencillo. Para su estación específica, pensamos en todo. Contradiamente a otros productos del mercado, tiene realmente espacio. Además de una apariencia única, lo mejor de este producto es que usted puede cerrar la puerta e irse tranquilo, sin perder tiempo. El aparador Texon, diseñado para su sector industrial, automotriz y todo aquel que necesite un espacio seguro, organizado y a su imagen. Con Rousseau, usted también elegirá lo mejor. Con Rousseau, usted también elegirá lo mejor.